Llegas de un 19, pequeña, dulce y bella Mi promesa será guiarte por el buen camino que es lo que uno espera Aunque papá no sea perfecto pero intenta hacerlo bien Mantengo la fe, tu sonrisa me envuelve en amor eterno por ti Sucedió y hoy te veo crecer y debo reconocer que me haces muy feliz La niña perfecta, invenza, solo te bendigo con esta propuesta Tú eres perfecta Y si Y si ¡Gracias! Mira que eres linda Que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida Muñeca más linda que tú Con esos hojasos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada